¿Qué es la industria farmacéutica? Podríamos ofrecer algo más práctico y que fuera más allá de lo que existe, que tú te puedes leer en una hoja. Y entonces nuestro objetivo era acercar al alumno la realidad de la industria farmacéutica. Lo que nosotros teníamos que alcanzar en nuestro día a día, que era la implementación de un sistema de calidad y su seguimiento con las herramientas de calidad, pues esto es lo que queríamos transmitir con este posgrado. La sesión va dirigida a expertos y técnicos de la industria farmacéutica, pensando siempre desde su punto de vista histórico, es decir, de dónde venimos, dónde estamos y acelerar dónde vamos en temas de calidad farmacéutica. La industria tiene muchos retos, pero el reto más importante es la necesidad de ser creativos e innovadores en todos los sentidos. Y en segundo lugar, el reto de la industria 4.0, buscar industrias totalmente conectadas, eficientes, más respetuosas con el medio ambiente y más productivas. El siglo XX ha sido el dominio de la fuerza electromagnética y el siglo XXI será el dominio de la biomedicina. El siglo XXI 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 El siglo XXI